Nos acompaña el ingeniero Mario García, gerente general de EMAPAC, para hablar sobre los desafíos para enfrentar el fenómeno El Niño en Guayaquil. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días a todos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando. Un fraterno saludo. Así es. Bueno, para iniciar con la entrevista, coméntenos, pues, como Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, ¿cómo se están preparando para el fenómeno El Niño? Lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, yo quisiera iniciar explicando que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es una empresa pública reguladora. Es decir, que los servicios de tanto agua potable, de alcantarillado sanitario y drenaje fluvial de la ciudad de Guayaquil son operados y mantenidos por la concesionaria Interagua, que es operada por Veolia, ¿no? Nosotros, como un ente municipal, estamos a cargo de la regulación y del control de las actividades que ejecuta la concesionaria Interagua. Entonces, de tal forma que la EMAPAC, de una manera coordinada con las diferentes empresas municipales y las diferentes direcciones municipales, realizamos y coordinamos, más que realizar, coordinamos y hacemos el seguimiento y controlamos, dos principales planes que se derivan de los temas del manejo de aguas lluvias, ¿sí? Y que los realizamos para enfrentar los efectos o impactos que pudiera generar el fenómeno El Niño. Estos dos planes, es el denominado plan preinvernal, que es un plan programático que se ejecuta, se ha ejecutado, se viene ejecutando a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Plan preinvernal. Y hay un plan especial que se denomina plan choque, ¿verdad? Que nació en el año 2023 y que por el impacto que tuvo positivo, ¿sí? Vamos a replicarlo en los próximos años. Bien, ingeniero, bueno, ustedes están llevando a cabo el plan choque. ¿En qué consiste y qué no más abarca? Muchas gracias también por esa pregunta, porque si me permite explicar un poco más a detalle. Y lo voy a contar desde la historia, ¿no? El año pasado, en el segundo trimestre del año 2023, en el segundo trimestre del año 2023, cuando inició la administración, esta administración lo que primero hizo fue ordenar un poco la casa, como le dicen, ordenar la casa y planificar actividades, ¿no? Planificar actividades de una manera técnica. ¿Sí? Ustedes recordarán, este, a todos los quienes nos están viendo y nos están escuchando, que el año pasado hubo una alerta muy importante respecto al fenómeno del niño. Sí, esa alerta nos puso a todas las instituciones y no solo a las instituciones, sino también a las empresas, a los comercios, a las industrias. Nos hizo un llamado, ¿verdad? A la prevención, un llamado a estar siempre, este, un paso, un paso adelante para evitar el impacto de las inundaciones por el fenómeno del niño que se avecinaba, ¿ok? En ese entonces, lo primero que hicimos fue detectar en la ciudad los puntos críticos, ¿sí? Los puntos vulnerables, los puntos que tradicionalmente se inundaban. Y de ese grupo de puntos que se seleccionaron en la ciudad, este, ubicamos de estos críticos, los más críticos todavía, ¿sí? De tal forma que estos puntos, los más importantes y los más críticos, los volcamos hacia un plan choque, que no es otra cosa que un plan de obras de infraestructura para el manejo de aguas lluvias en sectores vulnerables, ¿no? Y fue tal el impacto de esta inversión que se realizó, que estuvo en el orden de los 7.5 millones de dólares, fue tal el impacto, fue tan positivo, ¿no? Que logramos luego de esto pensar en ejecutar un plan choque todos los años, ¿sí? Es decir, que en el año 2024, hoy estamos ya bosquejando un plan choque, ¿sí? Y estamos pensando ya en invertir alrededor de 5 o 6 millones de dólares, algo muy parecido al año pasado, invertir en obras, en puntos principales de la ciudad para evitar esas grandes inundaciones que tradicionalmente, esos sectores que tradicionalmente se inundaban en épocas de lluvia. Ingeniero, ¿cuáles serían, pues, estos puntos principales en donde realizarán estas obras? Sí, los puntos principales en lo que hemos visto hasta el momento y el análisis que hemos hecho desde el año 2023 hasta el momento, son sectores que están ubicados en el noroeste de Guayaquil. Estos sectores tienen una característica principal y la característica principal es que tienen elevaciones y valles, digamos, ¿no? Puntos altos y puntos bajos. Los puntos bajos, esos se vuelven puntos críticos, ¿no? Si a esta situación le sumamos las características del entorno, ¿verdad? Digamos que sectores un poco desordenados, sectores que aún no ha llegado la pavimentación, que está en planificación todavía, ¿no? Todos estos factores se interrelacionan y generan puntos vulnerables y puntos críticos, ¿no? Entonces, principalmente las obras de infraestructura que corresponden al plan choque, principalmente van a estar alineadas en el sector noroeste de Guayaquil. Bien, ingeniero, bueno, aparte de estos planes que usted indica, ¿qué otras actividades, mecanismos se van a implementar o ya se están implementando frente al fenómeno del niño? Ok. Como lo mencionaba, es importante destacar el hecho del otro plan. Si ustedes recuerdan, hablé de dos planes, el plan choque y del plan preinvernal, ¿no? Preinvernal, que como les mencionaba, es un plan programático año tras año, ¿no? Bueno, me gustaría referirme a este plan preinvernal, que no es otra cosa que el mantenimiento y la limpieza de un sinnúmero de canales a lo largo y ancho de toda la ciudad. De tal manera que los sistemas queden expeditos para poder cumplir con su función de transportar lo más rápido posible las aguas lluvias y evitar las inundaciones, ¿sí? Este plan normalmente inicia, este año también va a ser de esta forma, normalmente inicia en octubre, ¿verdad? Y toma octubre, noviembre, diciembre y parte de enero para realizar todas estas actividades de limpieza de los canales, ¿no? Y un punto que me permito también detallar en este aspecto es que no solo la limpieza de los canales se refiere a la limpieza de la maleza y las áreas verdes que crecen en los taludes de los canales. Un tema importante y vale la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía. Un punto importante es la corresponsabilidad. El tema del manejo de aguas lluvias y del mantenimiento de los canales es un tema compartido, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y esto lo menciono porque voy a hacer referencia a un caso, el canal de las orquídeas, ¿no? El canal de las orquídeas en el plan preinvernal le damos mantenimiento, pero a este canal, por la cantidad de basura que llega en este canal, tenemos que darle mantenimiento cada dos y tres meses, entonces, y en cada ocasión estamos desalojando un aproximado de 50 toneladas de basura, ¿no? Entonces, quiero hacer un llamado a la ciudadanía de tal manera que compartan con nosotros esa responsabilidad de mantener los sistemas, ¿no? Los desechos sólidos en sus lugares, desechos sólidos y no descartarlos en los canales, ¿no? Entonces, siempre este hecho de arrojar basura en sistemas de drenaje, finalmente lo que va a terminar es en un taponamiento o en una obstrucción de la capacidad hidráulica que tienen los canales. Y esto, a su vez, se revierte en inundaciones porque las aguas lluvias no pueden drenar como deberían de drenar, ¿no? Entonces, de esta manera, insisto, pues, para el tema en general de todos los sistemas de agua y saneamiento, hay una corresponsabilidad, ¿no? Nosotros regulamos las operaciones del concesionario, el concesionario es responsable de operar y mantener los sistemas, pero la ciudadanía también tiene una corresponsabilidad y tiene la corresponsabilidad de utilizar de una manera racional los servicios, ¿no? Bien, ingeniero, dicho esto, ¿ustedes de pronto poseen algún tipo de información que les permita conocer la calidad del agua y medir los niveles de contaminación? Por supuesto, sí. Bueno, hay dos líneas que quisiera desarrollar en este aspecto de control de la calidad, o para hacerle más, o sea, más preciso, tres líneas, ¿no? La primera línea es la calidad del río, ¿sí? Y esto lo digo con mucho orgullo, Guayaquil, el municipio de Guayaquil, es el primer municipio que cuenta con un sistema de alerta temprano, ¿verdad? El sistema al cual le llamamos Red SAICA, ¿no? Que SAICA significa Sistema Automático de Información de Calidad de Agua, SAICA, ¿no? Siete puntos a lo largo no solo del río Guayaquil, sino a lo largo de toda la cuenca del DAOLE, toda la cuenca del DAOLE, no siete puntos, alrededor de un control alrededor de 200 kilómetros de longitud, ¿verdad? Y estos puntos de Red SAICA lo que proporcionan es información en línea, ¿sí? Es decir, que nosotros a través del sistema de gestión controlamos y conocemos qué está ocurriendo hoy por hoy, minuto a minuto, con la calidad y con las condiciones hidráulicas del cuerpo de agua, ¿no? Eso nos permite estar atentos y estar alerta para tomar cualquier medida que sea necesaria en caso de alguna contaminación extrema, más allá de que podemos medir la evolución de la calidad del agua a lo largo del tiempo. Ese es el primer punto, ¿no? El punto de la calidad del agua, ¿verdad? La calidad y las características hidráulicas del agua, del flujo de agua en el río DAOLE. Bien, ingeniero... Un segundo punto que es bien importante... ¿Sí? ¿Sí? Continúe. Ah, ya, perdón, perdón. Un segundo punto que es el segundo punto importante respecto a los temas de monitoreo es que Guayaquil cuenta con una red de pluviómetros, ¿sí? Alrededor de 26 puntos con pluviómetros nos dan de la misma forma que la calidad de agua nos dan alerta de lo que está ocurriendo en toda la ciudad respecto a la intensidad de la lluvia, ¿sí? Y esta es una información que la tenemos en tiempo real también, ¿no? 27 puntos, 26, 27 puntos que están distribuidos a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Norte, sur, oeste, este, vía la costa, ¿no? Tenemos todos los puntos monitoreados de tal manera que en el momento en que se presenta una precipitación, inmediatamente nosotros estamos atentos, ¿verdad? Y podemos tomar acciones en los diferentes puntos, ¿no? Ya con un dato real, un dato exacto, ¿no? Este es el segundo plan de monitoreo. El tercer plan de monitoreo está asociado a agua potable, ¿no? Entonces, este... Por diferentes efectos, de una u otra forma, directa o indirectamente, los temas de lluvia pudieran en algún momento afectar la calidad del agua, ¿no? De tal manera que nuestra concesionaria Interagua realiza muestreos alrededor de 4.500 muestreos al año de los diferentes puntos de la ciudad para constatar que la calidad del agua es apta para el consumo humano, ¿no? El mapa como un ente de control y como un ente de regulación lo que hace es que atrás de ellos realizamos un contramuestreo, de tal manera de confirmar que la información que la concesionaria está determinando de los parámetros de calidad de agua es correcta, ¿no? Y que realmente se está brindando un servicio eficiente. En general, para el mapa, el principal punto es velar por los beneficios o velar, sí, velar por los intereses de los usuarios, ¿no? Nosotros, nuestro principal objetivo es ese, ¿no? Y en función de este objetivo es que nos preparamos con todos estos planes para el fenómeno del niño y con todos estos sistemas de monitoreo de alerta temprana que nos ayudan a tomar decisiones. Así es, Ingeniero García. Queremos agradecerle, pues, que nos haya acompañado aquí en Unoticia. Gracias por la entrevista y por su tiempo. A las órdenes y por favor, cualquier cosa, encantado de poder contestar cualquier pregunta, ¿no? Encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahí estábamos hablando con el ingeniero Mario García, gerente general de EMAPAC, sobre los desafíos para enfrentar el fenómeno El Niño en Guayaquil.